¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo IV. Proposición primera. La propiedad es imposible, porque de nada exige algo. El estudio de esta proposición, equivale a ser el del origen del arrendamiento, tan controvertido por los economistas. Cuando leo lo que la mayor parte de ellos, ha escrito sobre este punto, no puedo evitar un sentimiento de desprecio y de cólera al mismo tiempo. Al ver un conjunto de necesidades donde lo odioso pugna con lo absurdo. Seguramente la historia de un elefante, en la luna contendría menos atrocidades. Buscar un origen racional y legítimo a lo que no es, ni puede ser, más que robo, concusión y rapiña, es el colmo de la locura propietaria, el más eficaz encantamiento con que el egoísmo pudo ofuscar las inteligencias. Un cultivador, dice SAE, es un fabricante de trigo que, entre los útiles que, le sirven para modificar la materia de que hace tal producto, emplea un instrumento que llamamos campo. Cuando el cultivador no es el propietario del campo, sino solamente su arrendatario, el campo no es un útil cuyo servicio productivo, se paga al propietario. El arrendatario, en tal caso, es reintegrado de ese pago por el comprador del producto. Este comprador lo hace a su vez de otro posterior, hasta que el producto llega al consumidor, que es quien en definitiva, satisface el primer anticipo y los sucesivos, mediante los cuales el producto, se ha transmitido hasta él. Dejemos a un lado los anticipos sucesivos, por los que el producto llega al consumidor, y no nos ocupemos en este momento más que del primero de todos, de la renta pagada al propietario por el arrendatario. Lo que interesa saber es en qué, se funda el propietario para percibir esa renta. Según Ricardo, macuyó Kimi, el arriendo propiamente dicho no es otra cosa que la diferencia entre el producto de una tierra fértil, y el de tierras de inferior calidad. De forma que el arriendo no comienza a existir en la primera, sino cuando, por el aumento de población, hay necesidad de recurrir al cultivo de las segundas. Es difícil hallar a esto sentido alguno. Como de las dualidades diferentes del terreno, puede resultar un derecho sobre el terreno. Como puede hacer de las variedades de Erumus un principio de legislación y de política. Esta metafísica es para mí tan sutil, que me pierdo cada vez que pienso en ella. Supongamos que la tierra es capaz de alimentar 10.000 habitantes, y la tierra B de mantener solamente 9.000, siendo ambas la misma extensión. Cuando por haber aumentado su número los habitantes de la tierra se vean obligados a cultivar la tierra B, los propietarios territoriales de la tierra exigirán a los arrendatarios de ésta el pago de una renta calculada a razón de 10 a 9. Esto es pienso para mis adentros, lo que dicen Ricardo, macuyó Kimi. Pero si la tierra alimenta tantos habitantes como caben en ella, es decir, si los habitantes de la tierra sólo tienen, por razón de su número, lo preciso para vivir, ¿cómo podrán pagar un arriendo? Si dichos autores se hubiesen limitado a decir que la diferencia de las tierras ha sido la ocasión del arrendamiento, y no su causa, obtendríamos de esta sencilla observación una provechosa enseñanza, la de que el establecimiento del arriendo había tenido su origen en el deseo de la igualdad. En efecto, si el derecho de todos los hombres a la posesión de las tierras fértiles es igual, ninguno puede, sin indemnización, ser obligado a cultivar las estériles. El arrendamiento es, por tanto, según Ricardo, macuyó Kimi, un método de indemnización al objeto de compensar las utilidades obtenidas y los esfuerzos realizados. Estoy de acuerdo en que la tierra es un instrumento. Pero, ¿quién es en ella el obrero? ¿Lo es el propietario? Es éste el que por la virtud eficaz del derecho de propiedad, por esa cualidad moral infusa en el suelo, le comunica el vigor y la fecundidad. He aquí precisamente en que, consiste el monopolio del propietario, quien a pesar de no haber creado el instrumento, se hace pagar, sin embargo, su servicio. Si el creador, se presentase a reclamar personalmente el precio del, arriendo de la tierra, sería justo satisfacérselo. Pero el propietario que, se llama su delegado, no debe ser atendido en su reclamación mientras no presente, los poderes. El servicio del propietario, añades ahí es cómodo para él, convengo en ello. Esta confesión es ridícula. Pero no podemos prescindir de él. Sin la propiedad, un labrador se pegaría con otro por cual de los dos había de cultivar un campo que no tuviese dueño, y entre tanto el campo quedaría inculto, la misión del propietario consiste, pues, en poner de acuerdo a los labradores, despojándoles a todos, o, razón, y o, justicia, y o, ciencia maravillosa de los economistas. El propietario, según ellos, es como Perry Dundin, que llamado por dos caminantes que disputaban por una ostra, la abre, se la come y pone fin a la disputa diciéndoles enfáticamente. El tribunal declara que cada uno de vosotros es dueño de una concha. Es posible hablar peor de la sociedad. ¿Nos explicarías ahí por qué los labradores que a no ser los propietarios, lucharían entre sí por la posesión del suelo no luchan hoy contra los propietarios por esa misma posesión? Aparentemente, ocurre esto, porque aquellos reputan a los propietarios poseedores legítimos, y la consideración de este derecho se impone a su codicia. En el capítulo I he demostrado que la posesión, sin la propiedad, es suficiente para el mantenimiento del orden social. Sería más difícil aquietar a los poseedores, sin dueños, que a los arrendatarios con ellos. Los hombres de trabajo que respetan hoy, en su perjuicio, y a sus expensas, el pretendido derecho del ocioso, violarían el derecho natural del productor, y del industrial. Si el colono, perdía sus derechos sobre la tierra desde el momento en que cesara en su ocupación, había de ser por ello más codicioso. Como había de ser fuente de querellas y procesos, la imposibilidad de exigir la urbana, y de imponer una contribución sobre el trabajo de otro. La lógica de los economistas es singular. Pero no hemos terminado aún. Admitamos que el propietario es el dueño legítimo de la tierra. La tierra, dicen, es un instrumento de producción. Esto es cierto. Pero ¿cuándo, cambiando el sustantivo en calificativo, hacen esta conversión? La tierra es un instrumento productivo. Sientan un lamentable error. Según Kessnay, y los antiguos economistas, la tierra es la fuente de toda producción. Smith, Ricardo, Detraquí, derivan, por el contrario, la producción del trabajo. Say, y la mayor, parte de los economistas posteriores, enseñan que tanto la tierra como el trabajo, y el capital son productivos. Esto es el eclecticismo en economía política. La verdad es que ni la tierra es productiva, ni el trabajo es productivo, ni el capital es productivo. La producción resulta de esos tres elementos, igualmente necesarios, pero, tomados separadamente, son todos ellos igualmente estériles. En efecto, la economía política, trata de la producción, de la distribución y del consumo de la riqueza o de los valores. Pero, ¿de qué valores? De los valores producidos por la industria humana, es decir, de las transformaciones que el hombre, ha hecho sufrir a la materia para apropiarla a su uso, pero no de las producciones espontáneas de la naturaleza. El trabajo del hombre, no consiste en una simple aprehensión de la mano, y sólo tiene valor cuando media su actividad inteligente. Sin ella, la sal del mar, el agua de las fuentes, la hierba de los campos, los árboles de los bosques, no tienen valor por sí mismos. La mar, sin el pescador y sus redes, no suministra peces. El monte, sin el leñador y su hacha, no produce leña, para el hogar ni madera para el trabajo. La pradera, sin el cegador, no da eno ni hierba. La naturaleza es como una vasta materia de explotación y de producción. Pero la naturaleza no produce nada, sino para la naturaleza. En el sentido económico, sus productos, con respecto al hombre, no son todavía productos. Los capitales, los sutiles y las máquinas, son igualmente improductivos. El martillo y el yunque, sin herrero y sin hierro, no forjan. El molino, sin molinero y sin grano, no muele, etc. Reunid los sutiles y las primeras materias. Arrojad un arado y semillas sobre un terreno fértil. Preparad una fragua, encended el fuego y cerrad el taller, y no produciréis nada. Finalmente, el trabajo, y el capital unidos, pero mal combinados, tampoco producen nada. Labrad en el desierto, agitad el agua del río, amontonad caracteres de imprenta, y con todo esto no tendréis ni trigo, ni peces, ni libros. Vuestro esfuerzo será tan improductivo como, fue el trabajo del ejército de Jerjes, quien, según el dicho de Herodoto, mandó a sus tres millones de soldados a azotar a Leles Ponto para castigarle por haber destruido el puente de Vargas que el gran rey había construido. Los instrumentos, y el capital, la tierra, el trabajo, separados y considerados en abstracto, sólo son productivos metafísicamente. El propietario que exige una huana como precio del servicio de su instrumento, de la fuerza productiva de su tierra, se funda en un hecho radicalmente falso, a saber, que los capitales, producen algo por sí mismos, y al cobrar ese producto imaginario, recibe, indudablemente, algo por nada. Se me dirá, pero si el herrero, el carretero, todo industrial, en una palabra, tiene derecho al producto por razón de los instrumentos que suministra, y si la tierra es un instrumento de producción, ¿por qué este instrumento no ha de valer a su propietario, verdadero, o supuesto, una participación en los productos, como les vale a los fabricantes de carros y de coches? Contestación. Este es el nudo de la cuestión, el arcano de la propiedad, que es indispensable esclarecer, si se quiere llegar a comprender cuáles son los extraños efectos del derecho de a huana. El obrero que fabrica, o que repara, los instrumentos del cultivador, recibe por ello, el precio, una vez, ya en el momento de la entrega, ya en varios plazos, y una vez pagado al obrero este precio, los útiles que ha entregado dejan de pertenecerle. Jamás reclama doble salario por un mismo útil, por una misma reparación. Si todos los años, participa del producto del arrendatario, es porque todos los años, les presta algún servicio nuevo. El propietario, por su parte, no pierde la menor porción de su tierra. Eternamente exige el pago de sus instrumentos, y eternamente los conserva. En efecto, el precio de arriendo que percibe el propietario, no tiene por objeto atender a los gastos de entretenimiento y reparación del instrumento. Estos gastos son de cargo del arrendatario, y no conciernen al propietario, sino como interesado en la conservación de la cosa. Si él se encarga de anticiparlos, tiene buen cuidado de reintegrarse de sus desembolsos. Este precio no representa, en modo alguno, el producto del instrumento, puesto que éste, por sí mismo, nada produce. Ya lo hemos comprobado anteriormente, y tendremos ocasión de observarlo más adelante. Finalmente, el precio no representa tampoco la participación del propietario en la producción, puesto que esta participación sólo podría fundarse, como la del herrero, o la del carretero, en la sesión de todo, o parte de su instrumento, en cuyo caso el propietario dejaría de serlo, oponiéndose esto a la idea de propiedad. Por consiguiente, entre el propietario y el arrendatario, no hay cambio alguno de valores ni de servicios. Luego, conforme hemos afirmado, el arrendamiento es una verdadera urbana, un robo, cuyos elementos son el fraude y la violencia de una parte, y la ignorancia y la debilidad de otra. Los productos, dicen los economistas, sólo se compran con productos. Este aforismo es la condenación de la propiedad. El propietario que, no produce por sí mismo ni por su instrumento y adquiere, los productos a cambio de nada, es un parásito o un ladrón. Por tanto, si la propiedad, sólo puede existir como derecho, la propiedad es imposible. Fin de la proposición primera del capítulo cuarto Proposición segunda La propiedad es imposible, porque donde está admitida, la producción cuesta más de lo que vale. Fin de la proposición segunda del capítulo cuarto La propiedad es imposible, porque donde está admitida, la producción cuesta más de lo que vale. La propiedad es imposible, porque en todo capítulo la producción está en razón del trabajo, no en razón de la propiedad. Para satisfacer un arriendo de cien, a razón del diez por cien del producto, es preciso que éste sea mil. Para que el producto sea mil, es necesario el esfuerzo de mil trabajadores. Síguese de aquí que permitiendo a los cien trabajadores propietarios que se den vida de rentistas, nos vemos en la imposibilidad de pagarles sus rentas. En efecto, la fuerza productiva, que en un principio era de mil, al descontar esos cien propietarios, queda reducida a novecientos, cuyo diez por cien es noventa. Es, pues, necesario, o que diez propietarios de los cien no cobren, si los noventa restantes quieren percibir íntegras las rentas, o que todos se conformen con tener en ellas una disminución de diez por cien. Porque no es el trabajador, que no ha faltado a ninguna de sus ocupaciones y sigue produciendo como antes, quien ha de sufrir los efectos de la inactividad del propietario. Este es quien debe sufrir las consecuencias de su ociosidad. Pero en este caso, el propietario se encontrará más pobre que antes. Al ejercitar su derecho, lo pierde. Parece, como que la propiedad disminuye hasta desvanecerse cuando más empeño se pone en sujetarla. Cuanto más se la persigue, menos se deja coger. ¿Qué derecho es ese que está sometido a toda alteración, según la relación de los números, y que una combinación aritmética puede destruir? El propietario trabajador recibe Uno Como trabajador, cero coma nueve de salario. Dos Como propietario, uno de renta. Pero dice Mi renta es suficiente. No tengo necesidad de trabajar para tener hasta lo superfluo. Y he aquí que la renta con que contaba ha disminuido en una décima parte, sin que acierte a encontrar el motivo de tal disminución. Y es que tomando parte en la producción, él mismo creaba esa décima parte que ahora no haya. Y creyendo trabajar sólo para él, sufría, sin advertirlo, en el cambio de sus productos. Una pérdida cuyo resultado era pagarse a sí mismo un diezmo de su propia renta como cualquier otro. Producía uno, y no recibía más que cero coma nueve. Si en vez de novecientos trabajadores no hay más que quinientos, la totalidad del precio de la renta se reducirá a cincuenta. Si no más cien, a diez. Podemos, pues, sentar como ley de economía propietaria el acción más siguiente. La urbana disminuye en proporción al aumento del número de ociosos. Esta primera solución va a conducirnos a otra aún más extraña. Se trata de liberarnos de una vez de todas las cargas de la propiedad, sin abolirla, sin causar perjuicio a los propietarios, mediante un procedimiento eminentemente conservador. Acabamos de ver que si el precio del arriendo de una sociedad de mil trabajadores es cien, el de novecientos será noventa, el de ochocientos, ochenta, el de cien, diez, etc. De modo que si la sociedad no cuenta más que con un trabajador, ese precio será cero coma uno, cualesquiera que sean, por otra parte la extensión y el valor del terreno apropiado. Por tanto, dado un capital territorial, la producción estará en razón del trabajo, no en razón de la propiedad. Con arreglo a este principio, investiguemos el límite máximo de la urbana en toda propiedad. ¿Qué es en su origen el arrendamiento? Un contrato por el cual el propietario cede a un colono la posesión de su tierra, a cambio de una parte de lo que él, el propietario, abandona. Si por el aumento de su familia, el arrendatario es diez veces más fuerte que el propietario, producirá diez veces más. ¿Será esto una razón para que el propietario aumente diez veces la renta? Su derecho no es Cuánto más produces, más renta, sino Cuánto más te cedo, más cobro El aumento de la familia del colono, el número de brazos de que dispone, los recursos de su industria, causas del acrecentamiento de la producción, son ajenos al propietario. Sus pretensiones deben tasarse por la fuerza productiva que él tenga, no por la fuerza productiva que otros tengan. La propiedad es el derecho de aumana, no es el derecho de capitación impuesto que satisfacía cada individuo a su señor en tiempo del feudalismo. Punto. Como un hombre, capaz apenas para cultivar una hectárea de terreno, ha de poder exigir a la sociedad, porque su propiedad tenga diez mil hectáreas, diez mil veces, lo que él no podría producir en una sola. ¿Por qué razón ha de aumentar el precio de lo arrendado en proporción a la aptitud y al esfuerzo del arrendatario, y no en razón de la utilidad de que se haya desprendido el propietario? ¿Fuerza es, pues, reconocer esta segunda ley económica? La aumana tiene por medida una fracción de la producción del propietario. ¿Pero cuál es esta producción? En otros términos. ¿En qué consiste lo que el señor y dueño de un terreno, al prestarle a un colono, puede decir con razón que le abandona? Siendo uno la fuerza productiva de un propietario, el producto de que se priva al ceder su tierra es también uno. Si la tasa de la aumana es, pues, diez por cien, el máximo de toda aumana será cero coma uno. Pero ya hemos visto que cada vez que un propietario abandona la producción, la suma de los productos disminuye en unidad. Por tanto, siendo la aumana que, le corresponde mientras está entre los trabajadores igual a cero coma uno, será, por su retraimiento, según la ley de decrecimiento del arriendo, igual a cero coma cero nueve. Esto nos lleva a establecer esta última fórmula. El máximo de renta de un propietario es igual a la raíz cuadrada del producto de un trabajador previa determinación del producto por un número dado. Por tanto, la disminución que sufre esa renta cuando el propietario no trabaja, es igual a una fracción que tiene por numerador la unidad, y por denominador el número que sirva para expresar el producto. Así, el máximo de renta de un propietario ocioso, o que trabaje por su propia cuenta, sin relación con la sociedad, calculada al diez por cien sobre una producción, media de mil francos por trabajador, será de noventa francos. Por tanto, si Francia tiene un millón de propietarios disfrutando, uno con otro, mil francos de renta que se consumen improductivamente, en vez de mil millones que perciben cada año, sólo se les debe, en rigor de derecho, y con arreglo al cálculo más exacto, noventa millones. Ya es algo conseguir una reducción de novecientos diez millones sobre las cargas que aniquilan a la clase trabajadora. Sin embargo, no hemos terminado todavía la cuenta, y el trabajador no conoce aún toda la extensión de sus derechos. ¿Qué es el derecho de aubana reducido, como acabamos de ver, a su justa medida en el propietario ocioso? Una remuneración del derecho de ocupación. Pero siendo el derecho de ocupación igual para todos, todos los hombres serán, por el mismo título, propietarios. Todos tendrán derecho a una renta igual a determinada fracción de su producto. Luego, si el trabajador está obligado por el derecho de aubana a pagar una renta al propietario, éste vendrá obligado, por el mismo derecho, a pagar igual renta al trabajador, y puesto que sus mutuos derechos se compensan, la diferencia entre ellos es igual a cero. Proposición 4. La propiedad es imposible, porque es homicida. Si el derecho de aubana pudiera sujetarse a las leyes de la razón y de la justicia, se limitaría a una indemnización, cuyo máximo no excedería jamás, para cada trabajador, de una determinada fracción de lo que es capaz de producir. Acabamos de demostrarlo. Pero, ¿cómo es posible que el derecho de aubana, o, denominándolo sin temor por su verdadero nombre, el derecho de robo, se deje regular por la razón, con la que nada tiene de común? El propietario no se contenta con la aubana, tal como el buen sentido, y la naturaleza de las cosas la establecen. Obliga a que se la satisfagan diez, ciento, mil, un millón de veces. Entregado a sus propias fuerzas, no obtendría de la cosa más que una producción igual a uno, y exige que la sociedad le pague, no un derecho proporcional a la potencia productiva de sí mismo, sino un impuesto por cabeza. Pone precio a sus hermanos según su fuerza, su número y su industria. Cuando nace un hijo al labrador, dice el propietario. Me alegro. Ya tengo una aubana más. ¿Cómo se ha realizado esta transformación de la riendo en capitación? ¿Cómo nuestros jurisconsultos y nuestros teólogos, siendo tan meticulosos, no han reprimido esa extensión del derecho de aubana? El propietario calcula cuántos trabajadores necesita, según su respectiva aptitud en la producción, para ocupar su finca. La divide en otras tantas porciones, y dice. Cada uno me pagará a la aubana. Para multiplicar su renta le basta, pues, dividir su propiedad. En vez de evaluar a razón de su trabajo personal el interés que debe percibir, lo tasa con arreglo a su propiedad, y por virtud de esta sustitución, la misma propiedad, que en manos del dueño no podía producir nunca más que uno, le vale diez, mil, un millón. Para ello sólo necesita anotar los nombres de los trabajadores que se le ofrecen. Su labor se reduce a otorgar permisos, y a extender recibos. No contento aún con trabajo tan cómodo, el propietario enjuga el déficit que resulta de su inacción, cargándolo sobre el productor, al que exige siempre la misma renta. Una vez elevado el arriendo a su precio máximo, el propietario no lo disminuye. La carestía de las subsistencias, la escasez de brazos, los contratiempos de las estaciones, la mortalidad misma, son circunstancias para él indiferentes. ¿Por qué ha de sufrir esos perjuicios, si él no trabaja? Aquí empieza una nueva serie de fenómenos. Si, que razona muy bien siempre que impugna el impuesto, pero que no quiere comprender nunca que el propietario ejercita con relación al colono el mismo acto de expoliación que el perceptor de aquel, replica en estos términos amaltus. Si el recaudador de contribuciones, sus agentes, etc., consumen un sexto de los productos, obligan por este hecho a los productores a nutrirse, a vestirse, en una palabra, a vivir con las cinco sextas partes restantes de su producción. Esto es indudable, pero al mismo tiempo suele objetarse que cada uno puede vivir con las cinco sextas partes de lo que produce. Yo mismo, si se quiere, convendría en ello, pero preguntaría a mi vez. Es posible creer que el productor viviría de igual modo en el caso de que se le exigiera, en vez de un sexto dos sextos, o el tercio de su producción. No, y, sin embargo, aún podría vivir. En tal caso, volvería a preguntar, si todavía le sería posible la vida arrebatándole los dos tercios, después las tres cuartas partes, pero observo que ya nadie me contesta. Si el padre de los economistas franceses estuviera menos ofuscado por sus prejuicios en favor de la propiedad, comprendería que eso mismo, precisamente, ocurre con la renta. Supongamos que una familia de campesinos, compuesta de seis personas, el padre, la madre, y cuatro hijos, vive de un pequeño patrimonio explotado por ellos. Supongamos también que trabajando, incesantemente consiguen cubrir todas sus necesidades, y que, una vez instalados, vestidos y alimentados, no contraen deudas, pero tampoco hacen economías. Venga bueno o mal año, van viviendo. Si el año es excelente, el padre bebe vino, las hijas se compran un traje, los muchachos un sombrero. Comen entonces alguna que otra golosina y carne, de vez en cuando. Pues bien, afirmó que esta familia acaba por arruinarse. En efecto, según el tercer corolario de nuestro axioma, esos individuos se adeudan a sí mismos un interés por el capital de que son propietarios. Apreciando este capital de 8000 francos, a 20%, resultan 200 francos de interés anual. Si estos 200 francos, en vez de ser descontados del producto, bruto para construir un ahorro, y capitalizarse, se invierten en el consumo, existirá un déficit anual de 200 francos sobre el activo de la explotación, de modo que al cabo de 40 años, esta pobre gente, sin sospecharlo siquiera, se habrá comido su haber, y verás fallida su empresa. Este resultado, que parece absurdo, es, sin embargo, una triste realidad. Uno de los hijos, es llamado al servicio militar, que es el servicio militar. Un acto de propiedad ejercido por el Estado sobre los ciudadanos. Una expoliación de hombres y de dinero. Los campesinos no quieren que sus hijos sean soldados. En lo que tienen razón sobrada. Es difícil que un hombre de 20 años gane, nada con estar en el cuartel. O se pervierte, o lo aborrece. Juzgada en general de la moralidad del soldado por la aversión que tiene al uniforme. Hombre desgraciado o pervertido. Esa es la condición del soldado en las filas. No debiera suceder esto, pero así es. Preguntad a los miles de hombres que están sobre las armas y veréis como no hay uno que me desmienta. Nuestro campesino, para redimir a sus dos hijos, desembolsa cuatro mil francos que toma préstamo al cinco por cien. He aquí ya los doscientos francos de que hemos hablado antes. Si hasta ese momento la producción de la familia, normalmente en equilibrio con su consumo, ha sido de mil doscientos francos, o sean doscientos por persona, será necesario para pagar dicho interés, o que los seis trabajadores produzcan como siete, o que consuman como cinco. Reducir el consumo no es posible. ¿Cómo privarse de lo necesario? Producir más es imposible también. No cabe ya trabajar más. Podrán seguir un sistema mixto, consumiendo como cinco y medio, y produciendo como seis y medio. Bien pronto se convencerían de que con el estómago no es posible transigir. Llegando a cierto punto de abstinencia, no cabe el aumento de sus privaciones. Lo que puede descontarse de lo estrictamente necesario, sin riesgo de la salud, es insignificante. Y en cuanto al propósito de elevar la producción, una helada, una sequía, una epidemia en las plantas, o en el ganado, frustran todas las esperanzas del labrador. Al poco tiempo de ver a la renta, se habrán acumulado los intereses. La granja será embargada, y desahuciado de ella su antiguo inquilino. Así, una familia que vivió feliz, mientras no ejercitó el derecho de propiedad, cae en la miseria tan pronto como, se ve en la necesidad de ejercitarlo. Para que la propiedad quede satisfecha, es preciso que el colono, tenga el doble poder de hacer multiplicar el suelo, y de fecundizarlo. Simple poseedor de la tierra, encuentra en ella el hombre con que mantenerse. En cuanto intenta ejercitar el derecho del propietario, ya no le basta. No pudiendo producir más que lo que consume, el fruto que cosecha es la recompensa de su trabajo. Pero no consigue ganar para el pago de la renta, que es la retribución del instrumento. Pagar lo que no puede producir. Tal es la condición del arrendatario cuando el dueño, abandona la producción social para explotar al trabajador con nuevos procedimientos. Volvamos entre tanto a nuestra primera hipótesis. Los 900 trabajadores, seguros de haber trabajado tanto como antes, se ven sorprendidos, después de pagar sus rentas, notando que tienen un décimo menos que el año anterior. En efecto, este décimo era producido y satisfecho por el propietario trabajador cuando participaba en la producción y contribuía a las cargas públicas. Ahora, ese décimo no ha sido producido, y, no obstante, ha sido satisfecho. Debe, pues, deducirse del consumo del producto. Para enjugar este incomprensible déficit, el trabajador toma dinero a préstamo en la seguridad de pagarlo. Pero esta seguridad al año siguiente, se convierte en un nuevo préstamo, aumentado por los intereses atrasados del primero. ¿Y a quién se dirige en solicitud de fondos? Al propietario El propietario presta al trabajador lo que le cobra de más, y este exceso, que en justicia debiera restituirle, le produce un nuevo beneficio en forma de préstamo a interés. Llegado ese caso, las deudas aumentan infinitamente. El propietario se niega finalmente a ser anticipas a un productor que, no le paga nunca, y este productor, siempre robado, y siempre recibiendo a préstamo, su propia riqueza, acaba por arruinarse. Supongamos que entonces, el propietario, que para conservar sus rentas, tiene necesidad del colono, le perdona sus deudas. ¿Habrá realizado un acto de gran beneficencia, por el cual el señor, cura le elogiará en el sermón, mientras el pobre arrendatario, confundido ante tan inagotable caridad, enseñado por el catecismo a rogar por sus bienhechores, se dispondrá a redoblar sus esfuerzos y sus privaciones con objeto de corresponder a un amo tan bueno? Esta vez el colono toma sus medidas. Eleva el precio de los cereales. El industrial hace otro tanto con sus productos, la reacción llega, y después de algunas oscilaciones, la renta que el labrador creyó imponer al industrial vuelve a pesar sobre él. Y mientras espera confiado el éxito de su inútil táctica, continúa siendo pobre, aunque en proporción algo menor que antes. Porque si el alza de la producción ha sido general, habrá alcanzado al propietario, de suerte que los trabajadores, en vez de empobrecerse en un décimo, lo están solamente en nueve centésimas. Pero la deuda, aunque menor, subsiste, y para satisfacerla es necesario, como antes, tomar dinero a préstamo, abonar réditos, economizar y ayunar. Ayuno por las nueve centésimas que no debiera pagar, y que paga. Ayuno por la amortización de las deudas. Ayuno por sus intereses. Y, además, si la cosecha es mala, el ayuno llegará hasta la inanición. Se dice. Es preciso trabajar más. Pero el exceso de trabajo, perjudica tanto como el ayuno. ¿Qué ocurrirá, si se reúnen? Es preciso trabajar más. Significa aparentemente que es preciso producir más. ¿Y en qué condiciones, se realiza la producción? Por la acción combinada del trabajo, del capital, y la tierra. El trabajo, el arrendatario se encarga de facilitarle. Pero el capital sólo se forma por el ahorro, y si el colono pudiese ahorrar algo, no tendría deudas. Aun admitiendo que tuviera capital, ¿de qué le servirá, si la extensión de la tierra que cultiva es siempre la misma? No es capital lo que le hace falta. Lo que necesita es multiplicar el suelo. ¿Se dirá finalmente que es preciso trabajar mejor, y con más fruto? Hay que tener en cuenta que la renta está calculada sobre un término medio de producción que no puede ser rebasado. Si lo fuese, el propietario se apresuraría a encaresar el precio del arriendo. No es así como los grandes propietarios territoriales han aumentado sucesivamente el precio de la madera de construcción a medida que el desarrollo de la población y el desenvolvimiento de la industria les han advertido los beneficios que la sociedad podía obtener de sus propiedades. El propietario permanece extraño a la acción social. Pero como el ave de rapiña, fijos los ojos en su víctima, está siempre dispuesto a arrojarse sobre ella para devorarla. Los hechos que hemos observado en una sociedad de mil personas, se reproducen en gran escala en cada nación, y en la humanidad entera, pero con variaciones infinitas y caracteres múltiples, que no es mi propósito describir. En suma, la propiedad, después de haber despojado al trabajador por la usura, le asesina lentamente por la extenuación. Sin la expoliación y el crimen, la propiedad no es nada. Con la expoliación y el crimen es insostenible. Por tanto, es imposible. Proposición quinta La propiedad es imposible, porque la sociedad se extingue por su causa. Cuando el asno lleva mucha carga, se tira al suelo. Pero el hombre camina siempre. En esta indomable energía, que, el propietario conoce, funda la esperanza de su especulación. Si el trabajador cuando es libre produce diez, para mí piensa el propietario producirá doce. En efecto, antes de consentir la confiscación de su campo, antes de abandonar el hogar paterno, el labrador, cuya historia hemos referido, hace un desesperado esfuerzo. Toma en arriendo nuevas tierras. Su propósito es sembrar una tercera parte más, y siendo para él la mitad de este nuevo producto, o sea, una sexta parte, tendrá de sobra para pagar toda la renta. ¡Qué grave error! Para aumentar en una sexta parte su producción, es preciso que el agricultor aumente su trabajo, no en un sexto, sino en dos sextos más. Sólo a este precio, recolecta y paga un arriendo que no debe ante Dios. La conducta del colono, es imitada también por el industrial. Aquel multiplica su labor, perjudicando a sus compañeros. El industrial rebaja el precio de su mercancía, y se esfuerza en acaparar la fabricación y la venta, en aniquilar a los que le hacen la competencia. Para saciar a la propiedad, es necesario, ante todo, que el trabajador produzca más de lo que sus necesidades exigen. Y después, que produzca más de lo que consienten sus fuerzas. Para producir más de lo que sus energías y sus necesidades, permiten es preciso apoderarse de la producción de otro, y, por consiguiente, disminuir el número de productores. Así, el propietario, después de haber aminorado la producción, al abandonarla la reduce todavía más, fomentando el acaparamiento del trabajo. Veámoslo. Siendo un décimo el déficit sufrido por el trabajador después del pago de la renta, según hemos visto, en esa cantidad, ha de procurar aumentar su producción. Para ello no ve más medio que sensuplicar sus esfuerzos. Esto es, pues, lo que hace. El descontento de los propietarios que, no han podido cobrar íntegras sus rentas. Los ofrecimientos ventajosos, y las promesas que, les hacen otros colonos, que ellos reputan más diligentes, más laboriosos, más formales. Las intrigas de unos, y otros, son causas determinantes de una alteración en la repartición de los trabajos y de la eliminación de un determinado número de productores. De 900, son expulsados 90, con objeto de añadir un décimo a la producción de los restantes. Pero, ¿habrá aumentado por eso el producto total? Evidente, es que no. Habrá 810 trabajadores, produciendo como 900, siendo así que debían producir como 1000. Además, establecida la renta en razón al capital industrial, y no en razón al trabajo, las deudas seguirán como antes, con un aumento en el trabajo. He aquí una sociedad que se diezma progresivamente, y que de seguro se extinguiría, si las quiebras y las catástrofes económicas y políticas no viniesen de tiempo en tiempo a restablecer el equilibrio, y a distraer la atención de las verdaderas, causas del infortunio universal. Al acaparamiento de los capitales, y de las tierras, sucede el desarrollo económico, cuyo desarrollo es colocar fuera de la producción a un determinado número de trabajadores. El rédito es la pesadilla de arrendatario, y del comerciante, los cuales piensan de este modo. Si pagase menos por la mano de obra, podría satisfacer la renta y los intereses que debo. Y entonces, esos admirables inventos, destinados a hacer el trabajo fácil y rápido, se convierten en máquinas infernales que matan a los trabajadores por millares. Hace algunos años, la condesa de Stratford, expulsó 15.000 individuos de sus tierras, de las que eran arrendatarios. Este acto de administración privada, fue repetido en 1820 por otro gran propietario escocés, siendo víctima 600 familias de colonos. Tissotit, del suicidio y de la rebelión. El autor citado, que ha escrito páginas elocuentes, acerca del espíritu de protesta que caracteriza a las sociedades modernas, no dice, si habría desaprobado la rebeldía de esos proscritos. Por mi parte, declaro sin reboso que ese acto hubiese sido, a mi juicio, el primero de los derechos, y el más santo de los deberes. Y mi mayor deseo consiste, en que oigan todos mi profesión de fe. La sociedad se extingue. 1. Por la supresión violenta y periódica de los trabajadores. Acabamos de verlo, y lo hemos de comprobar más adelante. 2. Por la limitación que la propiedad impone al consumo del productor. Estas dos formas de suicidio son simultáneas, y se complementan. El hombre se une a la usura para hacer que el trabajo sea cada vez más necesario, y más escaso. Con arreglo a los principios del comercio y de la economía política, para que una empresa industrial sea buena, es preciso que su producto sea igual. 1. Al interés del capital. 2. Al gasto de conservación de ese capital. 3. Al importe de los salarios de todos los obreros y empresarios. Además, es necesario obtener un beneficio tan crecido como sea posible. Fuerza es admirar el genio fiscal y codicioso de la propiedad. El capitalista busca hacer efectiva la urbana bajo todos los nombres. 1. En forma de interés. 2. En la de beneficio. ¿Por qué, según se dice, el interés del capital forma parte de los anticipas de la fabricación? Si serían empleados 100.000 francos en una manufactura, y deducidos los gastos se obtiene un ingreso anual de 5.000. No hay beneficio alguno, sino simplemente interés del capital. Pero el propietario no es hombre dispuesto a ninguna clase de trabajo. Semejante al león de la fábula, cobra en razón de cada uno de los diversos títulos que se atribuye, de modo que una vez liquidados sus derechos no quedará nada para los demás asociados. Hace como el león de la fábula, que se apropiaba todas las partes, porque era el más fuerte. Como empresario tomo la primera parte. Como trabajador me apropio la segunda. Como capitalista me corresponde la tercera. Como propietario todo es mío. En cuatro versos, ha resumido Fedro todas las formas de la propiedad. Yo afirmo que ese interés, y con mayor razón ese beneficio, es imposible. Que son los trabajadores en sus mutuas relaciones del trabajo. Miembros diferentes de una gran sociedad industrial, encargados, cada uno en particular, de una determinada parte de la producción general, conforme al principio de la división del trabajo. Supongamos que esta sociedad, se reduce a los tres individuos siguientes. Un ganadero, un curtidor y un zapatero. La industria social, consistirá en hacer zapatos. Si yo preguntase cuál, debe ser la parte de cada uno en el producto social. Un niño me respondería que esa parte, es igual al tercio del producto. Pero no se trata aquí de ponderar los derechos de los trabajadores convencionalmente asociados. Sino de probar que, aunque no estén asociados esos tres industriales. Se ven obligados a obrar, como si lo estuvieron. Y que, quieran, o no quieran. La fuerza de las cosas. La necesidad matemática, les asocia. Tres operaciones son indispensables para producir a zapatos. El cuidado de la ganadería, la preparación del cuero, el corte, y la costura. Si el cuero en manos del pastor vale uno, valdrá dos al salir del taller del curtidor y tres al exponerse en la tienda del zapatero. Cada trabajador ha producido un grado de utilidad. De modo que, sumando todos ellos, se tendrá el valor de la cosa. Para adquirir una cantidad cualquiera de ese producto es, por tanto, preciso que cada productor abone en primer término su propio trabajo, y después el de los demás productores. Así, para adquirir diez en zapatos, el ganadero dará treinta en cuero sin curtir, y el curtidor veinte en cuero curtido. Porque en razón de las operaciones realizadas, diez en zapatos, valen treinta en cuero en bruto. De igual modo que veinte en cuero curtido, valen también treinta en cuero sin curtir. Si el zapatero, exige treinta y tres al ganadero y veintidós al curtidor por diez de su mercancía, no se efectuará el cambio, porque resultaría que el ganadero y el curtidor, después de haber pagado diez por el trabajo del zapatero, venían a readquirir por once lo que ellos mismos habían dado por diez, lo cual es imposible. Pues esto es precisamente lo que ocurre siempre que un industrial realiza un beneficio cualquiera, llámese renta, alquiler, interés o ganancia. En la reducida sociedad, ¿de qué hablamos? Si el zapatero, para procurarse los útiles de su oficio, para comprar las primeras provisiones de cuero, y para vivir algún tiempo antes de reintegrarse de esos gastos, toma dinero a préstamo. Es evidente que para pagar el interés de ese dinero, se verá obligado a beneficiarse a costa del curtidor y del ganadero. Pero como este beneficio es imposible, sin cometer fraude, el interés recaerá sobre el desdichado zapatero, y le arruinará en definitiva. He puesto como ejemplo un caso imaginario, y de una sencillez fuera de lo natural, pues no hay sociedad humana que esté reducida a tres funciones. La sociedad menos civilizada obliga a numerosas industrias. Hoy, el número de funciones industriales, y entiendo por función industrial toda función útil, asciende quizá a más de mil. Pero cualquiera que sea el número de funcionarios, la ley económica sigue siendo a misma. Para que el productor viva, es preciso que con su salario pueda readquirir su producto. Los economistas no pueden ignorar este principio rudimentario de su pretendida ciencia. ¿Por qué, pues, se obstinan en sostener la propiedad, la desigualdad de los salarios, la legitimidad de la usura, la licitud del lucro, cosas todas que contradicen la ley económica, y hacen imposible las transacciones. Un intermediario adquiere primeras materias por valor de cien mil francos. Paga cincuenta mil por salarios y mano de obra, y luego pretende obtener doscientos mil del producto. Es decir, quiere beneficiarse a costa de la materia y del trabajo de sus obreros. Pero si el que facilitó esas primeras materias y los trabajadores que las transformaron, no pueden readquirir con la suma total de sus salarios lo mismo que para el mediador produjeron, ¿Cómo pueden vivir? Explicar en minuciosamente esta cuestión. Los detalles son en este punto necesarios. Si el obrero recibe por su trabajo un salario medio de tres francos por día, para que el patrón o gane alguna cosa es necesario que al revender, bajo la forma de mercancía, la jornada de su obrero, cobre por ella más de tres francos. El obrero no puede, por tanto, adquirir lo que él mismo ha producido por cuenta del capitalista. Esto ocurre en todos los oficios sin excepción. El sastre, el sombrerero, el evanista, el herrero, el curtidor, el albañil, el joyero, el impresor, el dependiente, etc., hasta el agricultor, no pueden readquirir sus productos, ya que produciendo para un patrono, a quien en una u otra forma benefician, habrían de pagar su propio trabajo más caro que lo que por él reciben. En Francia, 20 millones de trabajadores dedicados al cultivo de todas las carreras de la ciencia, de la arte y de la industria, producen todas las cosas útiles a la vida del hombre. La suma de sus jornales, equivale cada año hipotéticamente a 20.000 millones. Pero a causa del derecho de propiedad, y del sinnúmero de aubanas, primas, diezmos, gabelas, intereses, ganancias, arrendamientos, alquileres, rentas y beneficios de toda clase, los productos son valorados por los propietarios y patronos en 25.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores, que están obligados a adquirir de nuevo esos mismos productos para vivir, deben pagar como cinco lo que han producido como cuatro, o ayunar un día cada cinco. Si hay un economista capaz de demostrar la falsedad de este cálculo, le invito a que lo haga, y, en ese caso, me comprometo a retractarme de cuánto he dicho contra la propiedad. Examinemos entre tanto las consecuencias de este beneficio. Si el salario del obrero fuese el mismo en todas las profesiones, el déficit ocasionado por la detracción del propietario se haría notar igualmente en todas ellas. Pero la causa del mal se habría manifestado, con tal evidencia, que hace tiempo hubiese sido advertida y reprimida. Más como en los salarios, desde el del barrendero hasta el del ministro, impera la misma desigualdad que en las propiedades. Sigue la expoliación un movimiento de repercusión del más fuerte al más débil, por el cual el trabajador sufre mayor número de privaciones cuanto más bajo está en la escala social, cuya última clase se ve literalmente desnuda y devorada por las demás. Los trabajadores no pueden comprar ni los lienzos que tejen, ni los muebles que construyen, ni los metales que forjan, ni las piedras preciosas que tallan, ni las estampas que graban. No pueden procurarse el trigo que siembran, ni el vino que hacen, ni la carne de los animales que pastoreen. No les está permitido habitar en las casas que edifican, asistir a los espectáculos que sufragan, dar a su cuerpo el descanso que necesitan. Y esto es así, porque para disfrutar de todo ello tendrían que adquirirlo a precio de coste, y el derecho de aubanas lo impide. Debajo de las lujosas muestras de esos almacenes suntuosos que su indigencia admira, el trabajador lee en gruesos caracteres. Todo esto es obra tuya, y carecerás de ello. Sikvos non bovis. Todo industrial que hace trabajar a mil obreros y gana con cada uno de ellos un céntimo por día es un hombre que ocasiona la miseria de mil obreros. Todo explotador ha jurado mantener el pacto del hambre. Pero el pueblo carece hasta ese trabajo, mediante el cual la propiedad le aniquila. ¿Y por qué? Porque la insuficiencia del salario obliga a los obreros al acaparamiento del trabajo, y antes de ser diezmados por la miseria se diezman ellos mismos por la concurrencia. Conviene tener presente esta verdad. Si el salario del obrero no le permite adquirir su producto, claro, es que el producto no es para el productor. ¿Para quién se reserva en ese caso? Para el consumidor rico, es decir, solamente para una pequeña parte de la sociedad. Pero cuando toda la sociedad trabaja, produce para toda la sociedad. Luego, si sólo una parte de la sociedad consume, es a cambio de que el resto permanezca inactivo. Y estar en esa inactividad es perezor, tanto para el trabajador como para el propietario. Es imposible salir de esta conclusión. El espectáculo más desolador que puede imaginarse es ver los productores rebelarse y luchar contra esa necesidad matemática, contra ese poder de los números, que sus propios prejuicios impiden conocer. Si 100.0000 obreros impresores pueden proveer al consumo literario de 34 millones de hombres, y el precio de los libros sólo es accesible a una tercera parte de los consumidores, es evidente que esos 100.000 obreros producirán tres veces más de lo que los libreros pueden vender. Para que la producción de los primeros no sobrepase nunca las necesidades del consumo será preciso, o que de tres días no trabajen más que uno, o que se releven por terceras partes cada semana, cada mes, o cada trimestre, es decir, que no vivan durante dos tercios de su vida. Pero la industria bajo la influencia capitalista no procede con esta regularidad. Es en ella de esencia producir mucho en poco tiempo, puesto que cuanto mayor sea la masa de productos y más rápida la ejecución, más disminuye el precio de fabricación de cada ejemplar. Al primer síntoma de escasez de productos, los talleres se llenan de operarios, todo el mundo se pone en movimiento. Entonces el comercio es próspero, y gobernantes y gobernados aplauden. Pero cuanto mayor es la actividad invertida, mayor es la ociosidad forzosa que se avecina. Pronto la risa se convertirá en llanto. Bajo el régimen de propiedad, las flores de la industria no sirven más que para tejer coronas funerarias. El obrero que trabaja cava su propia fosa. Aun cuando el taller se cierre, el capital sigue devengando interés. El propietario, para cobrarlo, procura a todo trance mantener la producción disminuyendo sus gastos. Como consecuencia vienen las rebajas del salario, la introducción de las máquinas, la intrusión de niños y mujeres en los oficios de los hombres, la depreciación de la mano de obra y la mala fabricación. Aún se produce porque la disminución de los gastos facilita la venta del producto. Pero no se continúa mucho tiempo, pues fundándose la baratura del precio de coste en la cuantía y la celeridad de la producción, la potencia productiva tiende más que nunca a sobrepasar el consumo. Y cuando la producción se modera ante trabajadores cuyo salario apenas basta para el diario sustento, las consecuencias del principio de propiedad son horrorosas. No hay economía, ni ahorro, ni recurso alguno que les permita vivir un día más. Hoy se cierra el taller, mañana ayunarán en medio de la calle, al otro día morirán de hambre en el hospital o comerán en la cárcel. Nuevos accidentes vienen a complicar esta espantosa situación. A consecuencia de la acumulación de mercancías y de la extremada disminución del precio, el industrial se ve muy pronto en la imposibilidad de satisfacer los intereses de los capitales que maneja. Entonces, los accionistas, alarmados, se apresuran a retirar sus fondos, la producción se suspende totalmente, el trabajo se interrumpe. Hay quien se extraña de que los capitales huyan del comercio para precipitarse en la bolsa, y hasta M. Blanqui se ha lamentado amargamente de la ignorancia y la ligereza de los capitalistas. La causa de este movimiento de los capitales es muy sencilla. Pero por eso mismo un economista no podía advertirla, o mejor dicho, no debía decirla. Esta causa reside únicamente en la concurrencia. Llamo concurrencia no solamente a la rivalidad de dos industrias de una misma clase, sino al esfuerzo general y simultáneo de todas ellas para imponerse unas a otras. Este esfuerzo es hoy tan intenso que el precio de las mercancías apenas puede cubrir los gastos de fabricación y de venta. De suerte que, descontados los salarios de todos los trabajadores, no queda nada, ni aún el interés para los capitalistas. La causa primera de la paralización comercial e industriales, por tanto, el interés de los capitales, ese interés que la antigüedad designó con el infamante nombre de usura cuando sirve para pagar el precio del dinero, pero que nadie se ha atrevido a condenar bajo las denominaciones de alquiler, arriendo o beneficio, como si la especie de las cosas prestadas pudiese nunca legitimar el precio del préstamo, el robo. La cuantía de la urbana que percibe el capitalista determinará siempre la frecuencia y la intensidad de las crisis comerciales. Conocida la primera, será fácil determinar las últimas, y recíprocamente. ¿Queréis saber cuál es el regulador de una sociedad? Informaos de la masa de capitales activos, es decir, que deben en interés, y de la tasa legal de ese interés. El curso de los acontecimientos no será más que una serie de quiebras, cuyo número e importancia estarán en razón directa de la acción de los capitales. El aniquilamiento de la sociedad es unas veces insensible y permanente y otras periódico y brusco. Esto depende de las varias formas que la propiedad reviste. En un país de propiedad parcelaria y de pequeña industria, los derechos y las pretensiones de cada uno se compensan mutuamente. La potencia usurpadora es muy débil. Allí, en rigor de la verdad, la propiedad no existe, puesto que el derecho de aubana apenas se ejercita. La condición de los trabajadores, en cuanto a los medios de subsistencia, es poco más o menos lo mismo que si hubiera entre ellos igualdad absoluta. Carecen de todas las ventajas de una verdadera asociación, pero al menos sus existencias no están amenazadas. Aparte de algunas víctimas aisladas del derecho de propiedad, cuya causa primera es desconocida para todos, la sociedad vive tranquila en el seno de esta especie de igualdad. Pero es de advertir que está en equilibrio sobre el filo de una espada, y el menor impulso la hará caer con estrépido. De ordinario, el movimiento de la propiedad se localiza. Por una parte, la renta se detiene en un límite fijo. Por otra, a consecuencia de la concurrencia y del exceso de producción, el precio de las mercancías industriales se estaciona. De modo que la situación del labrador es siempre la misma, y sólo depende de la regularidad de las estaciones. Es, por tanto, en la industria donde se nota principalmente la acción devoradora de la propiedad. Por esto ocurre con frecuencia lo que llamamos crisis industriales, y no existen apenas crisis agrícolas, pues mientras el colono es devorado lentamente por el derecho de aubana, el industrial es engullido de una vez. De aquí las huelgas en las fábricas, las ruinas de las grandes fortunas, la miseria de la clase obrera, gran parte de la cual va ordinariamente a morir en la vía pública, en los hospitales, en las cárceles, y en los presidios. Resumamos esta proposición. La propiedad vende al trabajador el producto más caro de lo que por él le paga. Luego es imposible. Proposición sexta, la propiedad es imposible, porque es madre de la tiranía. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la economía pública, la administración suprema de la actividad y de la riqueza de toda la nación. Pero la nación es como una gran sociedad de la que todos los ciudadanos son accionistas. Cada uno tiene voz en la asamblea, y si las acciones son iguales, debe poseer un voto. Pero en el régimen de la propiedad, las participaciones de los accionistas son desiguales. Hay quien tiene derecho a varios centenares de votos, mientras otros sólo tienen uno. Si yo, por ejemplo, disfruto de un millón de renta, es decir, si soy propietario de una fortuna de treinta o con acento cuarenta millones en bienes inmuebles, y esta fortuna equivalía a uno barra treinta mil del capital nacional, es evidente que la superior administración de la fortuna equivalía a uno barra treinta mil parte del gobierno, y si la nación cuenta treinta y cuatro millones de habitantes, yo sólo valgo tanto como mil ciento treinta y tres poseedores de una sola acción. Así, cuando M. Arago pide el sufragio para todos los guardias nacionales, se ajusta a los buenos principios, porque a todo ciudadano corresponde, por lo menos, una acción nacional, la cual le da derecho a un voto. Pero el ilustre orador debería pedir, al mismo tiempo, que cada elector tuviera tantos sufragios como acciones, de la misma manera que se practica, según todos sabemos, en las sociedades mercantiles. Porque lo contrario sería pretender que la nación tuviese derecho a disponer de los bienes de los particulares, sin consultarlos, y esto es contrario al derecho de propiedad. En un país donde impere la propiedad, la igualdad de los derechos electorales es una violación de la propiedad. Pero si la soberanía puede y debe atribuirse a cada ciudadano en razón de su propiedad, los pequeños accionistas están a merced de los más fuertes, quienes podrán, cuando quieran, hacer de aquellos sus esclavos casarlos a su voluntad, quitarles sus mujeres, castrar a sus hijos, prostituir sus hijas, tirar al mar a los viejos, y a esto habrán de llegar forzosamente en la imposibilidad de sostener a todos sus servidores. La propiedad es incompatible con la igualdad política y civil, luego la propiedad es imposible. Proposición séptima. La propiedad es imposible, porque al consumir lo que percibe, lo pierde. Al ahorrarlo, lo anula, y al capitalizarlo, lo emplea contra la producción. Si consideramos, como los economistas, al trabajador cual una máquina viviente, el salario que recibe vendrá a representar el gasto necesario para la conservación y reparación de su máquina. Un industrial que pague a sus empleados y obreros tres, cinco, diez y quince francos por día, y que se adjudique a sí mismo veinte francos por su dirección, no cree perdidos sus desembolsos, porque sabe que reingresarán en su casa en forma de producto. Así, trabajo y consumo reproductivo son una misma cosa. ¿Qué es el propietario? Una máquina que no funciona, o que, si funciona por gusto y según capricho, no produce nada. ¿Qué es consumir propietariamente? ¿Es consumir sin trabajar, consumir sin reproducir? Porque aún lo que el propietario consume como trabajador es siquiera consumo productivo. Pero nunca da su trabajo a cambio de su propiedad, ya que en ese caso dejaría de ser propietario. Si consume como trabajador el propietario, gana, o por lo menos no pierde nada, porque recobra lo gastado. Si consume propietariamente, se empobrece. Para disfrutar la propiedad es necesario destruirla. Para ser efectivamente propietario, es preciso dejar de serlo. El trabajador que consume su salario es una máquina que produce. El propietario que consume su ahubana es un abismo sin fondo, un arenal que se niega, una roca en la que se siembra. Todo esto es tan cierto que el propietario, no queriendo o no sabiendo producir, y conociendo que a medida que usa de la propiedad la destruye irreparablemente, ha tomado el partido de obligar a otros a producir en su lugar. Esto es lo que la economía política llama producir por su capital, producir por su instrumento. Y esto es lo que hay que llamar producir por un esclavo, producir como ladrón y como tirano. Producir el propietario. Como también el ratero bien puede decir, yo produzco. El consumo del propietario se denomina lujo en oposición al consumo útil. Por lo dicho, se comprende que puede haber gran lujo en una nación, sin que por ello sea más rica, y que, por el contrario, será tanto más pobre cuanto más lujo haya. Los economistas preciso es hacerles justicia han inspirado tal horror al lujo, que, al presente, gran número de propietarios, por no decir casi todos, avergonzados de su ociosidad, trabajan, ahorran, capitalizan. Esto es acrecentar el daño. He de repetir lo que ya he dicho, aún a riesgo de ser pesado. El propietario que cree justificar sus rentas trabajando y percibe remuneración por su trabajo, es un funcionario que cobra dos veces. He aquí toda la diferencia que existe entre el propietario ocioso y el propietario que trabaja por su trabajo, el propietario sólo gana su salario, pero no sus rentas. Y como su condición económica, le ofrece una ventaja inmensa para dedicarse a las funciones más lucrativas, puede afirmarse que el trabajo del propietario es más perjudicial que útil a la sociedad. Haga lo que haga el propietario, el consumo de sus rentas es una pérdida real que sus funciones retribuidas no reparan ni justifican, y que destruiría la propiedad si no fuese necesariamente compensada con una producción ajena. El propietario que consume aniquila, por tanto, el producto. Pero todavía es peor que se dedique al ahorro. Las monedas que guardan sus arcas pasan a otro mundo. No se las vuelve a ver jamás. Si hubiera comunicación con la luna y los propietarios se dedicasen a llevar allí sus ahorros, al cabo de algún tiempo nuestro planeta sería transportado por ellos a dicho satélite. El propietario que economiza impide gozar a los demás, sin lograr disfrute para sí mismo. Para él ni posesión ni propiedad. Como el avaro guarda su tesoro y no lo usa. Por mucho que le mire y remire, le vigile y le acompañe, las monedas no pedirán más monedas. No hay propiedad completa sin disfrute, ni disfrute sin consumo, ni consumo, sin pérdida de la propiedad. Tal es la inflexible necesidad a que por voluntad de Dios tiene que someterse el propietario. Maldita sea la propiedad. El propietario que capitaliza su renta en vez de consumirla, la emplea contra la producción y por esto hace imposible el ejercicio de su derecho. Cuanto más aumente el importe de los intereses que ha de recibir, más tienen que disminuir los salarios y cuanto más disminuyan los salarios, lo que equivale a aminorar la conservación y reparación de las máquinas humanas, más disminuye la cantidad de trabajo, y con la cantidad de trabajo la cantidad del producto, y con ésta la fuente misma de sus rentas. El siguiente ejemplo demostrará la verdad de esta afirmación. Supongamos que una gran posesión de tierras laborables, viñedos, casa de labor, etc., vale, con todo el material de explotación, 100.000 francos, valorada al 3% de sus rentas. Si en vez de consumir éstas el propietario las aplica, no al aumento de su posesión, sino a su embellecimiento, podrá exigir de su colono 90 francos más cada año por los 3.000 que capitalizaría en otro caso. Evidentemente, no, porque en semejantes condiciones el colono no producirá lo bastante, y se verá muy pronto obligado a trabajar por nada. ¿Qué digo por nada? A dar dinero encima para cumplir el contrato. La renta no puede aumentar, sino por el aumento del fondo productivo. De nada serviría cerrarle con tapias de mármol ni labrarle con arados de oro. Pero como no coma, siempre es posible adquirir sin cesar, añadir unas fincas a otras, y el propietario puede capitalizar en todo caso. Resulta que el ejercicio de su derecho llega a ser, en último término, fatalmente imposible. A pesar de esta imposibilidad, la propiedad capitaliza, y al capitalizar multiplica sus intereses. Y sin detenerme a exponer los numerosos ejemplos particulares que ofrece el comercio, la industria manufacturera, y la banca, citaré un hecho más grave, y que afecta a todos los ciudadanos. Me refiero al aumento indefinido del presupuesto del Estado. El impuesto es mayor cada año. Sería difícil decir, con exactitud en qué, parte de las cargas públicas, se hace ese recargo. ¿Por qué? ¿Quién se puede alabar de conocer al detalle un presupuesto? Todos los días, vemos en desacuerdo a los más hábiles ascendistas. Creer de la ciencia de gobernar, cuando los maestros de ya no pueden entenderse. cualesquiera que sean las causas inmediatas de esta progresión del presupuesto, lo cierto, es que los impuestos, siguen aumentando de modo desesperante. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo dice, pero nadie advierte cuál es la pausa primera. Yo afirmo que lo que ocurre, no puede ser de otra manera, y que es necesario, e inevitable. Una nación es como la finca de un gran propietario que se llama gobierno, al cual se abona, por la explotación del suelo, un canón conocido con el nombre de impuesto. Cada vez que el gobierno sostiene una guerra, pierde o gana una batalla, cambia el material del ejército, eleva un monumento, construye un canal, abre un camino o tiende una línea férrea, contrae un nuevo préstamo, cuyos intereses pagan los contribuyentes. Es decir, que el gobierno, sin acrecentar el fondo de producción, aumenta su capital activo. En una palabra, capitaliza exactamente igual que el propietario a quien antes me he referido. Una vez contratado el empréstito, y conocido el interés, no hay forma de eliminar esa carga del presupuesto. Para ello sería necesario que los prestamistas hiciesen dimisión de sus intereses, lo cual no es admisible, sin abandono de la propiedad. O que el gobierno, se declare en quiebra, lo que supondría una negación fraudulenta del principio político. O que satisficiese la deuda, lo que no podría hacer, sino mediante otro préstamo. O que hiciera economías, reduciendo los gastos, cosa también imposible, porque si se contrajo el préstamo, fue por ser insuficiente los ingresos ordinarios. O que el dinero gastado por el gobierno fuese reproductivo, lo cual sólo puede ocurrir acrecentando el fondo de producción, acrecentamiento opuesto a nuestra hipótesis. O, finalmente, sería preciso que los contribuyentes sufragasen un nuevo impuesto para reintegrar el préstamo, cosa imposible, porque si la distribución de este impuesto alcanza a todos los ciudadanos, la mitad de ellos, por lo menos, no podrían pagarlo. Y si sólo se exige a los ricos, será una exacción forzosa, un atentado a la propiedad. Hace ya mucho tiempo que la práctica financiera ha demostrado que el procedimiento de los empréstitos, aunque excesivamente dañoso, es todavía el más cómodo, el más seguro, y el menos costoso. Se acude, pues, a él. Es decir, se capitaliza sin cesar, se aumenta el presupuesto. Por consiguiente, lejos de reducirse el presupuesto, cada vez será mayor. Este es un hecho tan sencillo, tan notorio, que es extraño que los economistas, a pesar de todo su tal erito, no lo hayan advertido. Y si lo han notado, ¿por qué no lo han dicho? Proposición octava. La propiedad es imposible, porque siendo infinito su poder de acumulación, sólo actúa sobre cantidades limitadas. Si los hombres, constituidos en estado de igualdad, hubiesen concedido a uno de ellos el derecho exclusivo de propiedad, y este único propietario impusiera sobre la humanidad, a interés compuesto, una suma de cien francos, pagadera a sus descendientes de la veinticuatro generación, al cabo de seiscientos años, ese préstamo de cien francos, al cinco por cien de réditos, importaría 107-8540-1077-7600-FRANSCOS, cantidad 2.696 veces y una tercia mayor que el capital de Francia, calculando este capital en cuarenta mil millones, y veinte veces mayor que el valor de todo el globo terráqueo. Con arreglo a nuestras leyes civiles, si un hombre en el reinado de San Luis, hubiera recibido a préstamo la misma cantidad de cien francos, o negándose él, y luego sus herederos, a devolverla, suponiendo que todos estos la poseyesen indebidamente para poder exigirles el interés legal del préstamo, y que la prescripción se hubiera interrumpido oportunamente. Resultaría que el último heredero de este propietario podría ser condenado a devolver los cien francos más sus intereses y los intereses de estos intereses no satisfechos. Todo lo cual ascendería próximamente a 108 mil millones. Todos los días se están viendo fortunas cuya progresión es incomparablemente más rápida. El ejemplo precedente supone un beneficio igual a la vigésima parte del capital, y es corriente en el orden de los negocios que se eleve a la décima, a la quinta parte, a la mitad del capital, y aún al capital mismo. No quiero extenderme más en esos cálculos, que cada cual puede hacer por sí hasta el infinito, y sobre los que sería pueril insistir más. Me limitó a preguntar, con arreglo a Klee, declararon los jueces en su fallo el pago de los intereses. Y tomando la cuestión de más alto, preguntó. El legislador, al proclamar el principio de propiedad, ha previsto todas sus consecuencias. Ha tenido en cuenta la ley de lo posible. Si la ha conocido, ¿por qué el código no habla de ella? Porque se permite al propietario esa terrible latitud en el aumento de su propiedad, y en la reclamación de los interés. Al juez, en la declaración y determinación del derecho de propiedad. Al Estado, en la facultad de establecer incesantemente nuevos impuestos. Cuando tiene el pueblo derecho a no pagar el impuesto, el colono, la renta, y el industrial, los intereses de su capital. ¿Hasta qué punto puede explotar el ocioso al trabajador? ¿Dónde empieza el derecho de expoliación, y dónde acaba? ¿Cuándo puede decir el productor al propietario? Nada te debo. ¿Cuándo está la propiedad satisfecha? ¿Cuándo no le es lícito robar más? Si el legislador ha conocido la ley de lo posible, y no la ha tenido presente, ¿a qué ha quedado reducida su justicia? Si no la ha conocido, ¿Dónde está su sabiduría? ¿In quo imprevisor, cómo hemos de reconocer su autoridad? Si nuestras condiciones y códigos, sólo tienen por principio una hipótesis absurda, que se enseña en las escuelas de derecho, ¿qué valor tiene una sentencia del Tribunal Supremo? ¿Sobre qué discuten y deliberan nuestros parlamentarios? ¿Qué es la política? ¿A qué llamamos hombre de Estado? ¿Qué significa jurisprudencia? ¿No deberíamos mejor decir jurís ignorancia? Si todas nuestras instituciones tienen por principio un error de cálculo, no se deduce que estas instituciones son otras tantas mentiras. Y si todo el edificio social está vinculado en esta imposibilidad absoluta de la propiedad, no es evidente que el gobierno que nos rige es una quimera y la actual sociedad una utopía? ¿No proposición novena? La propiedad es imposible, porque es impotente contra la propiedad. Con arreglo al corolario tercero de nuestro axioma, el interés corre lo mismo contra el propietario que contra el que no lo es. Este principio de economía es universalmente admitido. Nada más sencillo al primer golpe de vista. Sin embargo, nada hay más absurdo, ni más contradictorio en los términos, ni de más absoluta imposibilidad. El industrial, se dice, se paga a sí mismo el alquiler de su casa y de sus capitales. Se paga, es decir, se hace pagar por el público que compra sus productos. Porque supongamos que este beneficio que él pretende obtener sobre su propiedad, quisiera igualmente percibirlo sobre sus mercancías. Podría en tal caso abonar sin franco por lo que le cuesta 90 céntimos y ganar en el cambio. No. Semejante operación haría pasar el dinero del comerciante de su mano derecha a la izquierda, pero sin ninguna utilidad para él. Lo que es cierto, tratándose de un solo individuo que trafique consigo mismo, lo es también en toda sociedad de comercio. Imaginemos una serie de quince, veinte productores, tan extensa como queramos. Si el productor A obtiene un beneficio sobre el principios económices, se reintegra de C, C de D, y así sucesivamente hasta llegar a Z, pero, ¿de quién se reintegra Z del beneficio deducido en un principio por A? Del consumidor, contesta Zay. Esto no es decir nada. ¿Acaso este consumidor es otro que A, B, C, etc., ¿de quién se reintegrará, pues, Z? Si se reintegra del primer beneficiado A, ¿no habrá beneficio alguno para nadie, ni, por consiguiente, propiedad? Si, por el contrario, Z paga ese beneficio, desde ese mismo instante, deja de ser parte de la sociedad, puesto que no obtiene el derecho de propiedad ni el beneficio de que disfrutan los demás asociados. Y como una nación, como la humanidad entera, es una gran sociedad industrial que no puede obrar fuera de ella misma, queda demostrado que nadie puede enriquecerse sin que otro se empobrezca. Porque para que el derecho de propiedad y el derecho de aubana sea respetado a, es preciso que se le niegue a Z, de donde se deduce que la igualdad de derecho puede subsistir, con independencia de la igualdad de condiciones. La iniquidad de la economía política en esta materia es flagrante. Cuando yo, empresario de industria, compró el servicio de un obrero, no incluyó su salario en el producto neto de mi empresa, sino que, por el contrario, lo deduzco de él. Mas para el obrero el salario es un producto neto, sai, economía política. Esto significa que todo lo que gana el obrero es producto neto, y que, en lo que gana el empresario, solo es producto neto lo que excede de sus gastos. Y, ¿por qué razón solamente el empresario tiene el derecho de beneficiarse? ¿Por qué causa este derecho, que en el fondo es el derecho mismo de propiedad, no se le concede al obrero? Según los términos de la ciencia económica, el obrero es un capital, y todo capital, aparte sus gastos de reparación y conservación, debe dar un interés. Esto es lo que el propietario procura para sus capitales y para sí mismo. ¿Por qué no se permite al obrero obtener igualmente un interés sobre su capital, que es su propia persona? La propiedad supone, pues, la desigualdad de derechos. Porque si no significase la desigualdad de derechos, sería la igualdad de bienes, y no habría propiedad. Como la Constitución garantiza a todos la igualdad de derechos, según ella la propiedad de una finca puede, por este hecho, apoderarse del campo B, primitrofe del suyo. No, responden los propietarios. Pero, ¿qué tiene esto de común con el derecho de propiedad? Esto es lo que vamos a ver, por una serie de proposiciones idénticas. El industrial C, comerciante de sombreros, tiene derecho a obligar de su vecino, también comerciante de sombreros, a cerrar su tienda y abandonar su comercio? En modo alguno. Pero se quiere ganar un franco en cada sombrero, mientras D se conforma con 50 céntimos del beneficio. Es evidente que la moderación de D perjudica a las pretensiones de C. ¿Tiene este derecho para impedir la venta a D? No, seguramente. Puesto que D es dueño de vender sus sombreros a 50 céntimos más baratos que C. Este, a su vez, puede también rebajar el precio de los suyos un franco. Pero D es pobre, mientras que C. es rico. De modo que al cabo de dos años D. está arruinado por esa ocurrencia insostenible, y se ha apoderado de toda la venta. El propietario detiene algún recurso contra el propietario C. Puede ejercitar contra su rival una acción reivindicadora de su comercio, de su propiedad. No, porque detenía el derecho de hacer lo mismo que C., si hubiese sido más rico que él. Por la misma razón, el gran propietario A. puede decir al pequeño propietario B. Véndeme tu campo, porque si no te impediré vender el trigo. Y esto, sin hacerle el menor daño, y sin devorará B. por la sola razón de que es más poderoso que él. Así no es, en razón del derecho de propiedad, por lo que A. y se habrán desposeído A. y D., sino por el derecho de la fuerza. Con arreglo al derecho de propiedad, los colindantes A. y B., del mismo modo que los comerciantes C. y D., nada podrían, jamás se derecho del más fuerte el que ha consumado el ato del despojo. También por el derecho del más fuerte, el industrial consigue en los salarios la reducción que quiere, y el comerciante rico y el propietario aprovisionado venden sus productos al precio que les place. El industrial dice al obrero, eres dueño de prestar en otra parte tus servicios, y yo también soy libre de aceptarlos. Te ofrezco tanto. El comerciante dice a sus clientes, sois dueños de vuestro dinero como yo lo soy de mi mercancía, o tomarla o dejarla, quiero tanto por ella. ¿Quién cederá? El más débil. Por tanto, sin la fuerza, la propiedad sería impotente contra la propiedad, ya que sin la fuerza, no podría acrecentarse por la urbana. Luego, sin propiedad es nula. Proposición décima. La propiedad es imposible, porque es la negación de la igualdad. El desarrollo de esta proposición será la síntesis de las precedentes. 1. El principio del desarrollo económico es que los productos sólo se adquieren por productos, no pudiendo ser defendida la propiedad, sino en cuanto es productora de utilidad, y desde el momento en que nada produce está condenada. 2. Es una ley económica que el trabajo debe ser compensado con el producto. Es un hecho que, con la propiedad, la producción cuesta más que vale. 3. Otra ley económica. Dado un capital, la producción se determina, no en razón a la magnitud del capital, sino a la fuerza productora. Al exigir la propiedad que la renta sea siempre proporcionada al capital, sin consideración al trabajo, desconoce esta relación de igualdad del efecto a la causa. 4. Y 5. El trabajador sólo produce para sí mismo. Al exigir la propiedad doble producto, sin poder obtenerlo, despoja al trabajador y le mata. 6. La naturaleza ha dado a cada hombre una razón, una inteligencia, una voluntad. La propiedad, al conceder a un mismo individuo pluralidad de sufragios, le atribuye pluralidad de almas. 7. Todo consumo que no produce utilidad es una destrucción. La propiedad, ya consuma, ya ahorre, ya capitalice, es productora de inutilidad, causa de esterilidad y de muerte. 8. Toda satisfacción de un derecho natural es una ecuación. En otros términos, el derecho a una cosa se realiza necesariamente por la posesión de ella. Así, entre el derecho y la libertad y la condición del hombre libre hay equilibrio, ecuación. Entre el derecho de ser padre y la paternidad, ecuación. Entre el derecho de la seguridad personal y la garantía social, ecuación. Pero entre el derecho de aubana y la percepción de esta aubana, no hay jamás ecuación, porque a medida que la aubana se cobra, da derecho a otra, está a una tercera, y así indefinidamente. Y no siendo la propiedad adecuada a su objeto, es un derecho contra la naturaleza y contra la razón. 9. Finalmente, la propiedad no existe por sí misma. Para producirse, para obrar, tiene necesidad de una causa extraña, que es la fuerza o el fraude. En otros términos, la propiedad no es igual a la propiedad, es una negación, una mentira, es nada. Fin de la proposición décima del capítulo cuarto, la propiedad es imposible, porque es la negación de la igualdad. Fin del capítulo cuarto, proposiciones.